Toma mi mano hermano, Cristo resucitó. Ven conmigo a la mesa que nos ofrece Dios. Toma mi mano hermano, Cristo resucitó. Ven hermano, ven. Toma mi mano y ven. Ven a la mesa de nuestro Redentor. Unidos en la iglesia por la fe y el amor al ver nuestra tristeza. Cristo al mundo llegó y en la cruz de sus brazos la vida derramó. Toma mi mano hermano, Cristo es la cruz murió. Ven hermano, ven. Toma mi mano y ven. Ven a la mesa de nuestro Redentor. Unidos en la iglesia por la fe y el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen Pastor resucitado nos acompañe en esta celebración y esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, antes de escuchar la palabra de Dios y alimentarnos de su cuerpo que es la Eucaristía, reconozcamos con sinceridad nuestros pecados. Tú que eres nuestro buen Pastor resucitado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A él sea la gloria. A él sea la gloria. A él sea la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Oremos. Dios nuestro, que cada año nos alegras en la fiesta de los santos apóstoles, Felipe y Santiago, concédenos por su intercesión participar en la pasión y resurrección de tu Hijo para que merezcamos contemplarte eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo interpelaron, diciéndole, ¿cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Pedro comenzó a contarles detalladamente lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope, cuando caí en éstasis y tuve una visión. Vi que bajaba del cielo algo parecido a un gran mantel, sostenido de sus cuatro puntas, que vino hasta mí. Lo miré atentamente y vi que había en el cuadrúpedos animales salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que me dijo, vamos, Pedro, mata y come. De ninguna manera, señor, respondí, yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Por segunda vez oí la voz del cielo que me dijo, no consideres manchado lo que Dios purificó. Esto se repitió tres veces y luego todo fue llevado otra vez al cielo. En ese momento se presentaron en la casa donde estábamos tres hombres que habían sido enviados desde Cesárea para buscarme. El Espíritu Santo me ordenó que fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron también los seis hermanos aquí presentes y llegamos a la casa de aquel hombre. Este nos contó que en forma se le había aparecido un ángel diciéndole, envía a alguien a Jope a buscar a Simón, llámalo Pedro. Él te anunciará un mensaje de salvación para ti y para toda tu familia. Apenas comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como lo hizo al principio sobre nosotros. Me acordé entonces de la palabra del Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les dio a ellos la misma gracia que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo podía yo oponerme a Dios? Después de escuchar estas palabras, se tranquilizaron y alabaron a Dios, diciendo, también a los paganos ha conseguido Dios el don de la conversión que conduce a la vida. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Dichoso el que cuida del débil y del pobre. En día de desgracia le libera a Yahvé. Yahvé le guarda, vida y dicha en la tierra le depara, y no le abandona a la hazaña de sus enemigos. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Tiene mi alma sed de Dios, del Dios vivo. Tiene mi alma sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Son mis lágrimas, mi pan, de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿en dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Señor, a la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos, por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Y aún mayores, porque yo me voy al Padre y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Juan es un Evangelio destinado a los gnósticos, con G, ¿no? Gnósticos, Gnósticos, Gnósticos. Gnosis, y ahí viene la palabra conocimiento, que es una palabra de origen griego. Y entonces, el Evangelio de Juan es un Evangelio que está destinado, Podemos decir a los científicos, a los filósofos A los que tienen un ejercicio de la inteligencia, del razonamiento Mucho más agudo Por eso pareciera como que va jugando con las palabras Pero no, es muy lógico Tan lógico como puede ser el teorema de Pitágoras Es todo lógico Fijémonos como termina el Evangelio Dice, si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré Si ustedes me piden a mí algo en mi nombre, yo lo haré Pero si antes nos estaba diciendo Que todo el que vea al Padre lo vea a Él Y el Padre escuchará todo lo que por Jesús pidamos Entonces antes como que se iba armando esa idea Si va sumando una tesis, si va sumando la otra Y en definitiva llegamos Todo aquel que pida algo en mi nombre, yo se lo daré Porque Jesús es Dios Y por eso el primero hace esa diferencia El que me ve a mí, ve al Padre Mi Padre escuchará todo lo que por mí pidan Bien, bien, al principio Y al final, ¿cómo termina todo esto? Bueno, todo lo que pidan en mi nombre Yo lo haré Yo se los daré Porque Él es Dios Jesús es Dios Tres personas distintas y un solo Dios verdadero No es que hay tres dioses El Espíritu Santo, el Hijo, el Padre Entonces, el que ve al Hijo ve al Padre Y si lo puede ver Es por la misma acción del Espíritu Santo Ahora bien, por eso Cuando Felipe le dice Si ustedes me conocen Jesús dice, ¿no? Conocerán también a mi Padre Si ustedes me conocen También conocerán a mi Padre Si ustedes me atienden Si ustedes están atentos A lo que estoy diciendo También conocerán al Padre Ya desde ahora lo conocen Porque lo están viendo Lo están viendo en Jesús Jesús es el rostro del Padre Felipe le dice Que estaba ahí, ¿no? Señor, muéstranos al Padre Y eso nos basta Y ahí Jesús Dice, pero Felipe ¿Cómo me haces eso? Si te acabo de decir El que me ve a mí Ve al Padre ¿Cómo me decís? Muéstranos al Padre Y eso nos basta Felipe, ¿cuánto tiempo hace Que estoy con ustedes? Tres años Recuerden San José estuvo todo el tiempo Con Jesús Y todavía no me conocen Jesús le dice El que me ha visto Felipe Ha visto al Padre ¿Cómo dice? ¿Cómo dices? Muéstranos al Padre Pero no crees No te das cuenta Que yo estoy en el Padre Y que el Padre está en mí Y que lo que yo digo No es mío Sino del Padre Que habita en mí O sea, el Padre Y el Hijo Se identifican Se intercambian Dice Las palabras que yo digo No son mías Son del Padre Créanme Y acá uso un argumento De razón De prueba ¿No? Que siempre el científico Necesita Créanme Yo estoy en el Padre Y el Padre está en mí Créanlo Al menos por las obras Les aseguro Que el que cree en mí También hará Las obras Que yo hago Y también Más obras ¿No? Entonces Jesús Les está haciendo Razonar A ver Las cosas Que voy haciendo Los milagros Que fueron ocurriendo Las cosas A los ojos Humanas Imposibles De que se pudieran Dar ¿No les está Mostrando Que verdaderamente No soy Un profeta Uno que apareció Por ahí Sino que Soy verdaderamente El Mesías El Hijo de Dios El rostro Vivo del Padre ¿No? Nadie ha visto Nunca Al Padre Del Padre Solo tenemos El rostro Que nos trae Jesús Por eso Hay imagen Y semejanza ¿No? Entendemos también Que Dios Padre Tiene esta imagen Que nosotros Tenemos De ojos Manos Pies ¿No? Y esto nos ayuda Porque muchas veces También Nosotros Nos hacemos Confusión Le pido a Dios Le pido a Jesús Al Padre Pero acá Lo que Jesús Nos está mostrando Es que El mediador Entre Dios Y nosotros Entre el Padre Y nosotros Es Jesús Y el sacerdocio Que yo tengo Es en orden Al sacerdocio De Cristo Por eso se dice En las tarjetas De ordenación Sacerdotal Sacerdote De Cristo En este momento Mi persona Adquiere Por la ordenación Un doble carácter sagrado Y le presto Mi voz Y me transformo En el mismo En el mismo Cristo Al celebrar El sacramento Concretamente Por otro lado También Que bueno es Tener en cuenta Esta Unión Que hay entre Lo que llamamos El Padre Y el Hijo El Padre Y Jesús Porque Volvemos A lo de siempre ¿No? Jesús Es como La pedagogía Del Padre O sea Quiere Hacernos Entender De qué trata Esta divinidad Esta divinidad Nuestra Este Dios Que es uno En tres personas Esta divinidad Se nos hace Acercable Asequible Cercana Porque Dios Se hizo hombre Si no Terminaríamos Seguiríamos todavía Ofreciendo animales Ofreciendo personas Todas en el altar Para Inmolarlas Al Dios Que sea Los judíos Les inmolarían El Cordero Al Dios De Abraham Isaac Y Jacob Los vikingos Los suecos Hoy Seguirían Noruegos Dinandaneses Islandeses Seguirían Adorando A Odín Ya nadie más Adora a Odín Nada Porque se dieron cuenta Vino a traer Razón Vino a traer Cercanía Vino a traer Encuentro Nos muestra El rostro del Padre Y nos lo muestra Humanizado Recuerdo Las personas Que van Iniciándose En el camino De la fe Y claro Leen el Antiguo Testamento Los Salmos Y hablan De soldados De guerras De ejércitos Que se matan Y claro No entienden Todo ese lenguaje Que es El cristiano Puede entenderlo Realmente Como un mensaje Simbólico El cristiano Puede ver eso La lucha que hay En nuestro corazón Ejércitos Que se enfrentan Pero antes No era así Eso está relatando Cosas Que ocurrieron O sea Viene A humanizar Viene a razonar Nuestra fe Jesús Por eso Como siempre Les digo Si nuestra fe No fuera Posible de razón Nunca La iglesia Habiera sido Las fundadoras De la universidad Las universidades Fueron fundadas Al costo Eran las escuelas Monacales Lo que estaba Al lado De los monasterios Ese es el lugar Donde Se empiezan A crear Las universidades Lo que llamamos Universidad Hoy Algunas notas De Felipe Bueno Felipe Por ejemplo A quien hoy Estamos recordando Es De Bersaida Como Pedro Y Andrés Fue el primero Que anuncia A Natanael O sea A Bartolomé Que había encontrado El Mesías Bartolomé Natanael Es la misma persona Felipe Felipe le anuncia A Natanael Que encontró Al Mesías Felipe también Interviene En un episodio En donde Los peregrinos Griegos Los peregrinos Gentiles O sea Aquellos que Eran paganos Gentiles Querían Estaban dispuestos A conocer Pero no tenían Ninguna creencia Y Los peregrinos Piadosos Intervienen En ese grupo De peregrinos Que quería ver A Jesús Interviene Ante Jesús Para que se pueda Dar ese encuentro Y tercero Por poner Una nota Más Hay muchas cosas De Felipe Es el que Le pide a Jesús Muéstranos Al Padre Está buena La pregunta De Felipe Porque a nosotros Nos ayuda Ahora a entender El que ve Al Hijo Ve al Padre Y de alguna forma De tal palo Tal astillo Ustedes De donde creen Que salió Ese dicho O sea El que ve Al Hijo De alguna forma Ve al Padre A veces Uno nos pasa En la escuela Un chico De una manera Ta 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 Claro Cuando ve a los Padres Claro Uno entiende Pobre Chico Ahora entiendo Por qué Este chico Es así Porque claro Mirá a los Padres Para un lado O para el otro Que maravilla O que dolor de cabeza Como decir otra cosa Bueno Y Santiago Este Santiago Que hoy celebramos Recuerdan que hay otro Santiago Que vamos a celebrar El 25 de Julio A ese lo llamamos Santiago el Mayor Este es Santiago El Menor Es considerado Primo de Jesús ¿No? Es el llamado El Menor Porque se lo distingue Como les dije Del hermano de Juan Que es Santiago El de Compostela También es el primer obispo De Jerusalén Esto es muy importante El primer obispo De Jerusalén Y acá Nos muestra también La apertura Que tiene Santiago Es una imagen muy linda Porque Claro Los primeros momentos De la iglesia No fue fácil Cuando Era la conversión De los judíos Estaba claro Los judíos Que estaban circuncidados Se hacían cristianolitos Pero la fe Se fue expandiendo Y fue pasando Al mundo griego Al mundo de los gnósticos Al mundo pagano Al mundo de Roma ¿Y qué hacíamos Con esos que se convertían? Los teníamos que mandar Todos a circuncidar Y Pedro En ese instante En esos primeros momentos Decía así No importa Hay que circuncidarse Para ser cristiano Y desde ya Que Santiago Obispo De Jerusalén No está de acuerdo Con eso Basta Podemos decir La adhesión De la voluntad De la conciencia Recibir el bautismo Y el bautismo Es lo que reemplaza La circuncisión No hay sangre No es traumático Es un encuentro Con Jesús Por medio de él Con la trinidad Por medio de algo Vital para el hombre La materia Y el sacramento Bueno Es el agua Entonces algo Ven como Ven como se va Es una maravilla Como se va Racionalizando La fe Como se va Urbanizando La fe Como las cosas Van dejando De ser Traumáticas ¿No? Y pasan a ser Naturales ¿No? Entonces cuando a veces Yo escucho Que nuestra fe O los cristianos Sé esto Porque Y en esto es importante La formación Si no te explican Como decíamos El otro día Veíamos La semana pasada Y como vas a entender Algo Así que bueno Vamos a pedirle A Jesús Por medio de estos Apóstoles Felipe y Santiago Que veamos En toda obra De Dios Veamos a Jesús En Jesús Veamos A Dios Padre Por la acción Del Espíritu Santo Y por La intercesión De Santiago Pidámosle Que nos ayude Siempre A explicarle A hacerle La fe Más simple A los demás Que así sea Que así sea Recibió Dios El mal Que te ofrecemos Luego será El cuerpo De Jesús También acepta Nuestro sacrificio Nuestra oración Y nuestro corazón Recibió Dios El vino Que ofrecemos Luego será La sangre De Jesús También acepta Nuestro sacrificio Nuestra oración Y nuestro corazón Reciberos Señor Por nuestras faltas Por los que están Aquí junto al altar Por los cristianos Vivos y difuntos Por todo el mundo Por su salvación Oren hermanos Para que trayendo al altar Las alegrías Y las tristezas De cada día Nos dispongamos Vamos a ofrecer El sacrificio agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe a tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe el Señor Recibe el Señor Los dones que te presentamos En la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago Y concélenos vivir Una religión pura y sincera Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque quisiste Edificar a tu iglesia Sobre el fundamento De los apóstoles Porque Para que ella Permaneciera Siempre en la tierra Como signo De tu santidad Y anunciara A todos los hombres El camino Que nos lleva Al cielo Por eso Con los ángeles Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Dios Y Señor Nuestro Canta Tu grandeza La hermosa Creación Junto Con Sus voces Suba Nuestro Canto Santo Osana 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 Nuestro Dios Santo 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 Dios Y Padre Nuestro Hoy la iglesia Canta La obra De tu amor De tu amor Canten Con nosotros Ángeles Y Santos Osana 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 Nuestro Dios Padre Padre Misericordioso Te pedimos humildemente Por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Que aceptes Y bendigas Estos Dones Este sacrificio Santo y puro Que te ofrecemos Ante todo Por tu iglesia Santa y católica Para que le concedas La paz La protejas La congreges En la unidad Y la gobiernes En el mundo entero Con tu servidor El Papa Francisco Con nuestro Arzobispo El Cardenal Mario Y todos los demás Obispos Que fieles a la verdad Promueven la fe Católica Y apostólica Acuérdate Señor De tus hijos Pedimos por la salud De Dora Del Valle Carolina Cabrera Juan Vicente La salud De la familia Gómez De la familia Paz Peña Vázquez Bernal Y Maica Sosa Por la pronta Recuperación De Jorge Rossi Por la salud De niños Y adultos Mayores Por el estado Espiritual De Nora Sibori Por todos Los sanitaristas Que hora A hora Conviven Con el COVID-19 Y los infectados Arturo Ruiz Por los enfermos María Luisa Guillermina Agelia Por la recuperación De Josecito Ignacio Y Alejo Por la sanación Espiritual De Andrea Norma Y Alfonso Pedimos también Por las intenciones De Mario Guerrero De la familia Jacob Bermúdez Santiago Y Felipe Moyano Por los Hermanos Alejados De Dios Y por los que No pueden Recibir La Sagrada Comunión Que esta grave Situación Mundial Nos ayude A templar El espíritu Y nos haga Mejores Personas Piqui María Cristina Bianchi Viedma De Bulacio Pide por su Familia Y el crecimiento De la fe Presentamos también La acción De gracias Por el cumpleaños De Adolfo Y de Wenceslao Costamaña Pedimos Por El matrimonio De González Guillén A los santos Santiago Y Felipe Para que Puedan Ellos Concebir Al igual Que el matrimonio De María Mercedes Y Luis Las intenciones De la familia Ibarra Por una intención Especial De Pablo Daquino Para que se Fortalezca nuestra fe También Para que nunca Dude del amor Del Señor Se dude Del amor De Dios Por la familia De Mercedes Desurge Por Karina De su amor De su amor Para que la sostenga En su dolor Una intención particular De Lili Rivero Y Mario Y la fortalezcas Y la fortalezcas Con tu amor También Pedimos Por la salud De Patricia Piñarero Por el padre Gonzalo Marcos Edmundo Por Celia Pose De Fernández Por Dolores Martínez Castro Para que pueda Recuperar su memoria Carlos Sina Susana Brunelli Alejandra Luciano María Marta Co Alberto Carlen Por la efectividad De la quimioterapia De Salvador Y Sergio Beteto Por Nélida Y Alberto Por Ana Y Giojanes Por Silvia Maquera Y Ezequiel Elías Por Carmen Otañez Lastra Por la salud De Benicio Un bebé prematuro Operado del corazón Por Trinidad Por Jacqueline Y Etel Chiramberro Pedimos También Por las intenciones De Claudio Y Graciela Estela Del Cel Diego Sánchez Pon Marcelo Castiglione José Y Cristina Serafini Sandra Caganowski Débora Y Fernando Pablo Lemo Y Telma Cristina Y José Eduardo Liliana Y Walter Alberto Y María Beatriz Celia De La Colina Romano Por el trabajo De Nicolás El trabajo De Franco Y la solución De sus problemas Sabrina Hugo Gabriel Miguel Hilda Andrés Y Noelia Marta Ubertone Por Marcela Y Pablo Por la unión familiar De Agustín Y Lucas Falque Por Martina Custín Y Manuel Las intenciones De Elba Espesa Fune Por el personal Docente Alumnos Y padres Del Instituto Monserrat Del Colegio Bartier Y del Colegio Santísimo Sacramento Por Blanca García Ferro Por Florizol Y su familia Para que el Señor La fortalezca Por Claudio Colino Liliana López Mato Andrea Casco Fernando Armellín Diego Miguel Ruiz Carlos Romero Alejandro Roemers Pablo Webbright La familia Vagó La familia Monserrat Adriana Y Gustavo Álvarez Luis Colmeña Verónica Fresco Y la familia Martínez Castro Fresco Por las familias Kenis Basabel Basso Y la familia Gómez Vela Por el trabajo Por el trabajo De Cristian De Vicky Ejército De los ejércitos De los Andes Por una intención Particular A San Roque Por el fin De la pandemia En acción De gracias Por los sacerdotes Que acompañan A sus fieles A través De las redes Sociales Por todas Por todas Aquellas Personas Que con su Trabajo Empresa Contribuyen Y sostienen A miles De empleados Y hacen Esfuerzos Para no Prescindir De ninguno Por los que Sostienen Las comunidades Parroquiales Con enorme Generosidad Y también Pedimos Por las Intenciones De mayo Que es Por los diáconos Para que Fieles Al servicio De la palabra Y de los pobres Sean un signo Vivificante Para la iglesia Y para que María Reina De todo lo creado Nos ayude A mirar Este mundo Con ojos Más sabios A cuidar De nuestra Casa común Y pedimos También por Uruguay Que hoy recuerda A sus santos Patronos Que son Santiago Y Felipe Pedimos También que Asista A este Presidente Católico Que hoy Ahora Ellos han vuelto A tener Para que El Señor Lo ilumine Y pedimos Por nuestra Patria Argentina Y nuestros Gobernantes Y de todos Los aquí El unidos Cuya fe Y entrega Bien conoces Por ellos Y todos Los suyos Por el perdón De sus pecados Y la salvación Que esperan Te ofrecemos Y ellos mismos Te ofrecen Este sacrificio De alabanza A ti Eterno Dios Vivo Vivo Y verdadero Reunidos En comunión Con toda La iglesia Veneramos La memoria Ante todo De la gloriosa Siempre Virgen María Madre de Jesucristo Nuestro Dios Y Señor La de su esposo San José La de los santos Apóstoles Acepta Señor En tu bondad Esta ofrenda Esta ofrenda De tus servidores Y de toda Tu familia Santa Ordena en tu paz Nuestros días Libranos De la condenación Eterna Y cuéntanos Entre tus elegidos Bendice y santifica Padre Esta ofrenda Haciéndola Perfecta Espiritual Y digna De ti De manera Que se convierta Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De tu hijo Amado Jesucristo Nuestro Señor El mismo La víspera De su pasión Tomó pan En sus santas Y venerables manos Y elevando Los ojos Al cielo Hacia ti Dios Padre Suyo Todopoderoso Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es Un cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo Modo Acabada La cena Tomó Este cáliz Glorioso En sus santas Y venerables manos Dando gracias Te bendijo Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Llamada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Jesús Por eso Padre Nosotros Tus servidores Y todo tu pueblo santo Al celebrar Este memorial De la muerte gloriosa De Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor De su santa resurrección Del lugar de los muertos Y de su admirable ascensión A los cielos Te ofrecemos Dios de gloria Y majestad De los mismos bienes Que nos has dado El sacrificio Puro, inmaculado Y santo Pan de vida eterna Y cáliz De eterna salvación Mira Con ojos de bondad Esta ofrenda Y acéptala Como aceptarse Los dones Del justo Abel El sacrificio De Abraham Nuestro padre En la fe Y la oración pura De tu sumo Sacerdote Melquisedec Te pedimos Humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda Sea llevada A tu presencia Por manos De tu ángel Para que cuantos Recibimos El cuerpo Y la sangre De tu hijo Al participar Aquí De este altar Seamos colmados De gracia Y bendición Acuérdate también Señor De tus hijos Que nos han precedido Con el signo De la fe Y duermen ya El sueño De la paz Marta Pepi Difuntos De las familias Caroso Brown Buda Por los fallecidos De la pandemia Olga Jonás De De La Mata Esmeralde Manuel Nelly De Justino Tío Antonio Y Pepita Serafini Celia Y Oscar Difunto De la familia Vidal Sánchez Varela Difunto De la familia Ruiz Merli Santillani Martínez Marta De Cop De Cop Tanigo Jorge De Rocío De La familia Oviña Fallecida Ayer Armando Al año Y seis meses De Seis meses De Cumplirse El fallecimiento De Patricia Rivelia De Sánchez Pon Pedro Seobalas A ellos A ellos A ellos Señor Y a cuantos Descansan En Cristo Concedere Su lugar Del consuelo De la luz Y de la paz Y a nosotros Pecadores Siervos Tuyos Que confiamos En tu infinita Misericordia Admítenos En la asamblea De los santos Apóstoles Y mártires Juan El Bautista Esteban Matías Bernabé Águeda Lucía Inés Cecilia Anastasia Y de todos Los santos Y acéptanos En su compañía No por nuestros méritos Sino conforme A tu bondad Por Cristo Señor nuestro Por quien Sigues creando Todos los bienes Los santificas Los llenas de vida Los bendices Y los repartes Entre nosotros Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Digamos juntos La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona nuestras Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Estés siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesús Este es Jesús Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya La bajará para sanarme Hacemos la comunión espiritual Señor Jesús Creemos firmemente que estás aquí En el Santísimo Sacramento Te adoramos como Dios verdadero Aquí oculto Por nuestros pecados Te pedimos perdón Y porque te amamos Por sobre todas las cosas Deseamos recibirte espiritualmente En este momento Habiéndonos unido a ti Te damos gracias Y nos sometemos enteramente A tu santa voluntad Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Enviárame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas Que me aparte de ti Del maligno enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos Te agabe Por los siglos De los siglos Amén El amor que Dios te tiene Si descubrieras Lo que Él te quiere regalar El amor que Dios te tiene Amén. Si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, Dejarías que te alcanzara mi voz Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Dejarías que te hablara el corazón Si conocieras como te busco Como te busco escucharías más mi voz Oremos Purifica, Padre, nuestros corazones Por el sacramento recibido Para que, contemplándote en tu Hijo Con los apóstoles Felipe y Santiago Merezcamos alcanzar la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Como aviso, recuerden que el viernes es 8 de mayo Solemnidad de Nuestra Señora de Luján Patrona de la República Argentina Celebraremos solemnemente esta misa Desde el histórico retablo Que hay entrando hacia la nave izquierda En el medio En la nave derecha Está allí, entrando la nave derecha En el medio, mejor dicho Está allí el retablo de Nuestra Señora de Luján Que lo estamos tratando de arreglar Ponerle luces Fue toda una aventura Ustedes no saben Encontrar la llave de esa puerta Que tiene la imagen de la Virgen Ver que las luces estaban todas desconectadas Ahora estamos tratando de buscar De dónde fue o venía la electricidad Que tuvo en algún momento Ahí nos encontramos también con unos tubos Pero que como hace 40 años Que ya no se usan más Esto también fue toda una aventura Así que estamos preparando El retablo de la Virgen de Luján Que tenemos en nuestro bello y antiguo templo Tratemos de estar ese día todos Para el argentino es como domingo Porque es solemnidad en toda la nación Es como día domingo Y rezar por nuestra patria Porque nos gobiernan por cada uno de nosotros Por todos También comentarles que Bueno, hemos podido De a poco Nos han quedado todavía algunas deudas Que pasan para este mes Ir enfrentando algunos gastos Pero no pudimos todo Y así, bueno Seguimos necesitando la ayuda de ustedes Por medio de esa cuenta Sostengamos Monserrat Arroba Sostengamos Parroquiamonserrat.com.ar Sostengamos Monserrat Arroba Parroquiamonserrat.com.ar Los que se ven colaborar Ahí escriben Y de qué forma Y tratamos de De llegar a un acuerdo O una transferencia O lo que más simple le sea a ustedes Y también alimentos Seguimos pidiendo Solamente Alimentos Para poder entregar Hay mucha gente Que no Así como hay muchos Que Lo único de la pandemia Ha sido que tiene que estar Encerrado en su casa Pero por el lugar donde trabaja Si es el estado Si es una empresa Puede hacerlo de su casa E incluso está gastando menos Porque no sale nada También hay otros Que El esquema No son asalariados No tienen un sueldo fijo No Entonces Si no salen No entra dinero a la casa No puede sostener Bueno Y el número Se va incrementando ¿No? Y entonces Bueno Tenemos Que dar Estamos armando Bolsones De Comida No perecedera Todas las semanas La semana pasada Atendimos Dos Veces El miércoles Y el jueves Y era realmente Asombrosa La cantidad De De personas Que vinieron a buscar Lo necesario El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Los bendiga Dios El que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Habiéndonos Alimentado De Jesús Podemos quedarnos En paz Demos gracias A Dios Saludamos A nuestra Madre Reina y Señora Nuestra Señora De Montserrat También pedimos En especial Ya que ella es patrona Parte de nuestra parroquia Es patrona De Esa enorme Región española Que es Cataluña Para que también Cesen allí Las muertes Cesen allí Los contagios Y puedan volver A la normalidad Bendita sea Tu pureza Y eternamente Lo sea Pues todo Dios Se recrea En tan graciosa Decesa A ti Celestial Princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco En este día Alma Vida Y corazón No me Dejeme Con compasión No me Dejes Madre mía Morir Sin tu bendición Sin tu bendición Te doy gracias Señor Por tu amor No abandones La obra De tus manos Aleluya 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 ¡Gracias!